¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, alucinando con Netflix, que ha modificado los subtítulos de Comic & Communicate para meter el lenguaje inclusivo a martillazos. Y es que, a pesar de haber defendido a Dave Chappelle de las críticas de nuestros queridos ofendiditos habituales, la compañía de streaming sigue en su contienda interminable por introducir con calzador la ideología de género allá donde nadie la pidió, como es en este caso. En Comic & Communicate, el personaje al que han metido el inclusivo por la cara es aparentemente una chica que como en el anime nunca dice su género, pues ya está, ¿para qué queremos más? El caso es que en el manga, a pesar de que el género de este personaje es desconocido o ambiguo, ella se presenta como chica algunas veces y como chico otras. Así que no quiero ser malpensada y no quiero pensar que Netflix está negando que un personaje use los pronombres binarios, es decir, pronombres propios de hombre o de mujer para referirse a sí mismo, y le estén imponiendo el inclusivo neutro, a pesar de que el personaje nunca lo usa para referirse a sí mismo en la obra original, puesto que eso sería apropiación cultural Netflix, y estoy segurísima de que se os ha pasado por alto y que es un error. ¿Verdad? ¿Verdad? En fin, recientemente se ha estrenado el nuevo producto de Crunchyroll, la serie High Guardian Spice. Esta es una serie de fantasía y de aventuras sobre cuatro chicas que deciden entrenarse para convertirse en heroínas y aventureras en un futuro. Sí, amigos, ahora ser aventurero tiene un programa de entrenamiento, como si fuese una rutina de un gimnasio o un tutorial de After Effects. La cuestión es que, cuando por fin se ha podido ver esta serie en todo su esplendor, las reacciones han sido verdaderamente diversas. Diversas dentro del abanico del estupor y del rechazo, quiero decir. Ya antes de su estreno ha venido arrastrando unas cuantas polémicas, y ahora que el público ha visto todo lo que tiene para ofrecer, las críticas no han hecho sino multiplicarse como conejos en celo. ¿A que estáis deseando profundizar en este interesante asunto? Pues no se diga más, pero primero, ¡adelante con la intro! Pero antes de empezar con el análisis de esta polémica, os anuncio que me han mareado de Twitter permanentemente. Menos mal que Twitter era un altavoz de la extrema derecha o algo así, según ellos mismos. Así que ahora estaré subiendo contenido a Instagram, además de que me encontraréis en la plataforma morada a diario a partir de las 5 de la tarde de España. Y ahora sí que sí, vamos con el lío. Muchos ya empezaron a arrugar la nariz cuando el primer tráiler oficial que salió de High Guardian Spice, que fue en el 2018, nos mostraba más del proceso de creación de sus autores que de lo que íbamos a ver en la serie, que solo se entreveía por bocetos y diseños. Que a algunos esto no les extrañará mucho, puesto que es lo que hacen, por ejemplo, plataformas de Disney Plus con algunos productos de Marvel. Pero en este caso, el vídeo nos llenaba ese minuto y pico con declaraciones de lo despierto, diverso y representativo que era el producto. Nada sobre detalles de la trama o cosas concretas sobre las protagonistas, nada de eso. Solo que era todo muy wow y muy progresista. Y si eso ya nos empezaba a encender ciertas alertas rojas, es que no vivimos en el mismo universo. Pero es que resulta que por encima de este mal arranque publicitario, una de las cabezas más visibles de la serie, resultaba ser ni más ni menos que Kate Lett. Una artista que para nada se ha expresado en redes sociales de manera tóxica y misándrica. Y sí, ella sigue con su Twitter intacto. Que si los hombres son basura, que si odio a los hombres, hashtag mata a todos los hombres, bla, 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 bla. Si solo hace falta tener ojos para comprobar que le faltan unas cuantas sesiones de psicólogo a esta muchacha. Pues resulta que esta persona se la pasó promocionando la serie con el manta progre, de que el elenco de personajes y de creadores era muy diverso y mucho diverso. Que solo pudiera presumir de diversidad en el producto, pero no de calidad, ya debería de habernos dado alguna que otra pista de lo que se venía. Y lo peor de todo... Es que luego la cosa no era tan cierta, porque de haber sido así, al menos los Social Justice Warriors que siempre apoyan estas cosas en modo automático, la habrían defendido algo más. Y es que solo hace falta mirar una foto del elenco para comprobar que muy diverso, muy diverso, lo que se dice muy diverso no es que sea. Pero es hasta lejos de ser la única timada relacionada a esta serie. Crunchyroll se vende desde hace años como una empresa especializada en productos de anime y de manga. Y esta nueva serie tiene el mismo nivel de anime que lo que viene a ser el nivel de humedad en el viento de una tormenta de arena. Cosa que es normal que pase cuando te centras más en moncercas de justicia social que en hacer un buen producto. Con toda esta vorágine de malas decisiones como precedente, terminó por llegar el segundo tráiler de High Guardian Spice hace tan solo unos meses. Y eso que el primero salió en 2018. Ni la cuarentena les supuso tiempo suficiente para reflexionar sobre el rumbo que estaba tomando todo esto, por lo visto. Sobre este segundo tráiler escribió Somos Kudasai un artículo cuyo titular es el siguiente. Continúan las críticas a la serie original de Crunchyroll, High Guardian Spice. Y es que con este segundo avance ya podíamos ver un tráiler como Dios manda, en condiciones, con escenas de los episodios tratando de crear expectativa e interés por la serie. Vamos, lo que la gente se suele esperar cuando le prometen un tráiler, no making of. Pero si os creéis que este nuevo tráiler había servido para cambiar la visión negativa que generaron los primeros avances, es que estáis más desubicados que Jack Sparrow en la estrella de la muerte. Vamos a ver algunos de los comentarios que nos muestra el propio artículo. Este programa es tan dolorosamente obvio que está hecho por Twitter para Twitter. Pero tal cual. ¿Cuántas veces tenemos que enseñarte esta lección, viejo? Para que un estudio grande haga algo tan mal animado es un chiste. Pensaba ver esto solo por si estaba bien y por los memes, pero parece que es la serie la que es el chiste. ¡Madre mía! Hay muchos publicistas que dicen que despertar cualquier emoción es siempre mejor que generar indiferencia. Pero me pregunto si esos publicistas alguna vez han tenido que leer comentarios como estos. Sé perfectamente que algunos pueden parecer muy crueles, pero es que no son para menos. Porque cuando finalmente se estrenó, se pudo constatar que estamos ante una serie que en vez de crear un universo sólido y una trama interesante con personajes buenos en el que, si acaso, deslizaban un poco la visión del mundo de los creadores, lo que hicieron fue crear lo mínimo posible y de la manera más perezosa para plasmar en ello sus discursos progresistas. Y es que se nota muchísimo. Sin ir más lejos, hay una escena en la que uno de los estudiantes le enseña a una estudiante novata un álbum con fotos de la academia. La estudiante repara en una foto con dos chicas y le pregunta si una de ellas es su hermana. A lo que el estudiante responde que no, que es él, ya que es transgénero, que no se sentía a gusto con su cuerpo y que tomó una poción para cambiar de sexo que debe seguir tomando una vez al mes para mantener el hechizo activo. Y es que esto queda como un pastiche demasiado obvio y pegote, ya que está haciendo una alusión demasiado directa y lineal a un procedimiento que para más Inri es muy científico y lo hace dentro de un contexto de magia y de fantasía, como bien dice este comentario en este vídeo. Esa explicación exagerada ni siquiera era necesaria, todo lo que tenía que hacer era decir que antes era una niña, pero usó magia para más tarde convertirse en un hombre. Y luego la chica de cabello rosa le preguntaba si tal cosa sería posible, a lo que él repetía que toma pociones de vez en cuando. No puedo pensar en una mejor manera de transmitir que es trans sin salirse del tema y de lo woke. Y es que tiene toda la razón, lo he dicho más de una vez, estos artistas despiertos no saben meter metáforas o subtextos en sus productos culturales, sino que te escupen su mensaje o lo que quieren representar de una forma tan directa y solo les falta poner a los personajes explicándolo con carteles, con gráficos y con powerpoints. Así con todo lo dicho hasta ahora, una vez sucedido el estreno de High Guardian Spice, el titular que recogiera las consecuencias de esto, no podría ser otro que el siguiente. High Guardian Spice debuta como la serie peor calificada en Crunchyroll. Una cosa tengo que decir llegados a este punto, y es que si sus creadores querían apoyar la igualdad con esta serie, lo han conseguido. Pues ahora la de testar en armonía hombres y mujeres de todas las razas y de todos los credos. Porque más allá del pobre guión y del penoso inserto de temáticas progres, a nivel técnico también es un desastre. Lo mejor que tiene para ofrecer es que alguno de los diseños de personaje no es tan mal como dibujo estático, pero tanto la animación como el doblaje es muy básica y desde luego tiene que ver más con el cartoon americano que con el anime japonés, por mucho que la cosa vaya sobre hechizos y sobre aventuras. Como si no hubieran series de escuelas mágicas, madre mía. Es que ni la originalidad, colega. Veamos que nos cuenta el artículo de SomosKudasai.com. El 26 de octubre la plataforma Crunchyroll estrenó la serie animada estadounidense y Guardian Spice en medio de una serie de controversias que involucraban a su personal a cargo. No es de extrañar entonces que la serie es ya uno de los proyectos peor evaluados dentro de la plataforma. Con críticas generalmente negativas, más de 80% de las calificaciones son solo de un punto, la mínima posible, se pueden leer opiniones como Intenté ver el primer episodio para ver si el odio estaba justificado. Y sí, el odio está justificado. Esto es malo. Esto ha sido creado por justicieros sociales para justicieros sociales, hasta el punto de olvidar todo lo demás. Mi sugerencia para el futuro, simplemente no lo hagas. Me entristece ver que esto suceda a pesar de toda la controversia y ver que su desarrollo quizás dejó a otra serie posiblemente cancelada a futuro, sin segunda temporada o incluso sin comenzar a hacerse. Soy nuevo en Crunchyroll y no sabía que había rabia contra esta serie, así que solo vi los tres primeros episodios para darle una oportunidad y no hay ninguna posibilidad de que vea el cuarto. Nada que ver con el anime, trágico doblaje, guión trágico, la historia… Oh, espera, ya la he visto en Netflix. No hay absolutamente nada bueno en esta serie. Sinceramente, sabes que estás ante una serie nefasta cuando los críticos ponen más esfuerzo en escribir sus quejas que los guionistas en escribir el guión. El único consuelo que les queda a los activistas de Salón y de Starbucks detrás de esto es que el contenido woke no es lo único que se la ha cargado, pues esta serie estaba condenada desde el principio. Un primer tráiler que no deja ver nada de la serie. Una postergación de dos años. Todos los avanzos de la serie recibiendo más votos negativos que positivos. No se puede decir que esto nos haya pillado por sorpresa. Me da algo de rabia pensar cómo el equipo tras High Warden Spice probablemente le echará la culpa del fracaso de la serie a aspectos técnicos como el primer tráiler o el lapso de dos años. Pero es que, aunque la promoción se hubiera hecho correctamente y la técnica tras la serie fuese de un mínimo de calidad, el resultado no habría cambiado demasiado. Porque ya nos dejaron muy claro desde el principio que el objetivo principal de los creadores no era narrar una historia memorable, sino fomentar la diversidad en la industria. Una diversidad, eso sí, al estilo postmoderno. Ya que, por ejemplo, el equipo de guionistas estaba conformado al 100% por mujeres. ¿Dónde está la diversidad ahí? ¿En el color de los calcetines? En High Warden Spice, los personajes les petan directamente al espectador lo poderosos que son y de lo que son capaces, en vez de mostrarlo a través de actos que lo avalen. Y bueno, la mayoría del tiempo se la pasan haciendo y diciendo cosas que a los social justice warriors a nivel profundo les puede parecer muy cool y muy rompedor, pero que fuera de ese mundillo resultan bastante ridículas o simplemente sosas. Si haces cosas para una minoría, no te sorprendas de que la audiencia no sea mayoritaria. Esta no es la primera ni será la última vez que el progresismo arruine un producto cultural. Pero aquí ha sido todo tan estrepitoso que es que supone el epítome de por qué progresismo más producto audiovisual suele ser igual a fracaso. Pero veamos el lado positivo de High Warden Spice. Y no me refiero solo a las risas que nos estamos pegando viendo cómo se estrella. Esta serie supone otro argumento de peso para que las grandes compañías de series y películas puedan mandar las iniciativas woke que pretenden invadir sus productos a tomar viento fresco y no volver nunca más. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.